Bien, voy a contar un poquito lo que es Marea Verde y la significación que ha tenido Carmona. Marea Verde históricamente sale después de los recortes que vienen aquí en el año 2010, por la crisis económica de Alejandro Reyes y prácticamente aquí en España empiezan a surgir unos recortes que afectan a todas las situaciones sociales y afectan multiplicativamente a la educación y a la sanidad. En la parte de la educación, pues prácticamente se empiezan a organizar asambleas de centros educativos que empiezan a canalizar protestas en la puerta de los centros, protestas en plazas significativas de muchas ciudades españolas y llevan un contexto de protestas social organizadas en la defensa, en el caso de Marea Verde, de una escuela pública de calidad, superadora de los recortes. Esto manifiesta, tiene buena acogida en asociaciones de padres de alumnos fundamentalmente y en docentes y de ahí sale la famosa camiseta verde, escuela pública de todos para todos. Tiene plasmación, tiene un impacto muy grande cuando despiden a 4.000 profesores interinos en el año 2012, para el curso 2012-2013, porque hay recortes, pero hay despedidos de 4.000 profesores y además 4.500 euros, la cifra exacta. Y además, pues a los profesores, esos despedidos son sustituidos incrementando los horarios de los profesores. Esta plasmación de los recortes en la educación no ha bajado en todo este tiempo y ahora, en los tiempos que nos corren, pues ha vuelto a surgir porque el confinamiento dio lugar a una clara apreciación de que las capas sociales con menos recursos económicos pues estaban siendo las más perjudicadas en la atención educativa. Después de pasar el verano, no ha habido por parte de ninguna administración educativa interés en tomar las medidas adecuadas para que los centros educativos inicie el curso en condiciones de seguridad por un lado y de calidad de enseñanza por otro. Y ahí están arrepiando las protestas que conllevan a que, por ejemplo, el viernes 18 pues hay convocada una huelga en todo el sector educativo con apoyos de AMPAs, apoyos de una huelga de estudiantes que es desde el 16 al 18 y apoyo, evidentemente, de los docentes, tanto de primaria como de secundaria como de otros niveles educativos. En ese contexto, en Carmona, pues inicialmente, pues también tuvo preponderancia fundamentalmente en 2013-2014 la María Verde de Carmona tuvo fundamentos de padres de algunas AMPAs de colegios y un fundamento de alta clasificación en los dos institutos de posobligatoria que había en Carmona en ese momento, el Arrabal y el Maese. Y actualmente, pues a raíz de que se estaba recuperando la sensibilidad en defensa de una escuela pública, pues el día 4 tuvimos una asamblea abierta aquí en frente del Maese y decidimos organizar la Marea Verde de Carmona, retomar la organización con el tratamiento de impacto de hacer voz en Carmona de lo que es el movimiento de Marea Verde en Andalucía. Por ponernos a los docentes en la tesitura de tener que elegir entre seguridad sanitaria o calidad educativa. Actualmente se está invirtiendo en educación menos que antes de la última crisis. Eso se está haciendo notar ahora más que nunca. Por ello, los docentes exigimos mayor inversión en educación. Bueno, no nos parece lógico que en todos sitios se requiere un aforo limitado para cumplir con las instancias mínimas de seguridad de la pandemia del COVID-19 y en un aula nada de eso tiene importancia. Cuando es un espacio cerrado en el que el riesgo del contagio es relativamente alto, incluso con una mascarilla. Como madre, pienso que deberíamos de pedir un espacio más grande para que este problema del COVID entre nuestros alumnos no provoque más enfermedad. Por lo tanto, a quien corresponda, se le debería de pedir que abrieran espacios públicos como zonas en la biblioteca o en la sala de estudio del edificio de juventud para desdoblar clases y así que la ratio fuera un poquito más baja. Graviel Zelaya escribió, educar es lo mismo que poner un motor en una barca. Hay que pesar, medir, equilibrar y poner todo en marcha. Por eso, consideramos que la educación es uno de los factores que más incluye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de dotar de conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu y los valores que nos definen como seres humanos. Por eso, desde Marea Verde apostamos por una educación de todos y para todos de gran calidad, ahora y siempre. Y por eso, pedimos al Gobierno que invierta siempre en educación porque es el futuro de nuestra sociedad.